Oye, mírame como te hablo, mírame como te hablo, ya, ahí me miras a los ojos Miren esa carita que tiene, compadre, que es tu pepa, va a tener todos los calzones que quieras, compadre, ya Esos ojitos, así no es, pe, la macoña te valora el cerebro, te hace alucinar cosas, cosas que no son De pie vas a acabar mal, perjudicadito, compadre, yo conozco varias Claro, metes tu chelín, tranquilo, tu puchito, que también tiene su cangrejo, pero es menos nocivo, pe ¿Verdad? Y esa basura, ¿verdad? Esa lata que te vende esa cochinada, dile que eso se va a acabar Porque la gran sangre va a venir acá a exterminarlo, compadre Yo ya le he dicho a Aragonia, no, wey, tenemos que descentralizar, está focalizado en Lima, pe Tenemos que abrir sus cruzales, todo el Perú, porque Lima no es el Perú y el Perú no es Lima, ¿sí o no? ¿Qué, de verdad eres de la gran sangre? Yolo por la hueva, chulo, ¿me estás escuchando lo que te digo? ¿Le sé si o estás con lo de la gran sangre? Ya soy el fundador de la gran sangre Yo lo recolecté a todos, de la vieja Claro, así, piojocitos, andrajosos, oye, vengan pa' acá, les enseñé lo que saben a chambear chibolo por el bien Así es, pe, y que se fue lo maldito